Anoche los famosos de la casa de los famosos nuevamente estuvieron congelados. En esta oportunidad estuvo visitando la mamá de Maffel Walker, que esta señora desde que entró supo para qué era ese tiempo empezó a hablar desde que entró por esa puerta a decirle muchas cosas bonitas a su hija, decirle que estaba muy feliz de tener una hija tan maravillosa que la amaba, hasta incluso le pidió perdón. Se vio como Maffel, se puso muy feliz al ver a su mamá. Además, esta señora aprovechó la oportunidad para darle las gracias tanto a Julián, también a Isabela. Estaba buscando a Marta, pero no la encontró. Luego vimos cómo se para enfrente de la señora y Karen, y les dice que hay que respetar. Mejor dicho, estas eran las palabras que ella le tenía para estas dos, porque sabemos que Karen normalmente antes, al principio se burlaba mucho de Maffel Walker, ahora mermaba un poquito como que ella se acostumbró, entonces ya no la recocha tanto. Lo cierto es que ahí les dijo que tenían que respetar a su hija. Maffel Walker quedó súper feliz, emocionada de recibir esta visita tan importante para ella, y pues ahí pudimos ver que fue una persona criada, parece que con bastante amor, bastante cariño, que es una señora bastante consentida ahora. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós. Adiós.